Te llevé sin preguntarte Ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Atrapé tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir ni una palabra Fuimos cómplices callados Del verano Y mis manos temblorosas se quedaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje Juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Y una ramita de ilusión para después Calimba les canta A esos amores Prohibidos Prohibidos ¡Vívalo! Anhelando como un puma entre las sombras Desgajarás Desgajé tu cuerpo entero por mis besos Y atrapados Y atrapados por las dunas de tus pechos Por el cálido que vino de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin fronteras por la noche Jalopamos Y nos vio la madrugada Con ojeras Desvelados